La Diaconía Social de la Sinodalidad puede prestar un servicio a la fraternidad universal y a la amistad social, y ayudar a cultivar la justicia, la paz y el cuidado de la casa común. Texto de la Asamblea Eclesial número 205. Voy a tener que ir como por parte. Antes de la Asamblea Eclesial, yo estuve en Chile en la Comisión de Animación de Preparación, que en ese momento era la presidenta de la Comisión de Justicia y Paz, y me invitaron a eso. Y ahí fue un primer aprendizaje de, a través de la pandemia, pasar por las dificultades tecnológicas y buscar formas de motivar a las personas para que participaran. A veces con mucho apoyo de las estructuras del gobierno, de la iglesia, y otras veces con poco. Y fue muy bonito porque me tocó hacer capacitaciones de cómo acceder a la plataforma, de cómo responder, y a veces era con dos personas y a veces era con 200 personas. Y en todo ese proceso, ir viendo cómo la gente se sentía contenta de ser escuchada y contenta de poder decir lo que pensaba, y también contenta de que esta metodología les permitiera, así como entre comillas, estar seguro de que su palabra iba a llegar. Ese fue el primer aprendizaje. Y después, durante la misma asamblea, me tocó ser moderadora de una comunidad virtual. Y también fue una experiencia muy, muy, muy de Dios. Había gente gente de Estados Unidos, gente de Perú, gente de Argentina, de Venezuela, de Colombia y de varios países. Y logramos, a pesar de la virtualidad y a pesar de a veces de las deficiencias tecnológicas, constituirnos en una comunidad discerniente. No lo logramos todos, pero aprendimos a escucharnos. También había nuestra comunidad, un obispo, y fue muy bonito ver que el obispo entró en el espíritu de la sinodalidad, siendo uno más entre nosotros. Esos son como los dos aprendizajes más grandes y tal vez, de fondo, participar en la asamblea eclesial para mí fue un sueño. Un sueño de ver una iglesia mucho más abierta, más sinodal, más igualitaria. Yo soy pre-concilio vaticano, o sea, yo hice la primera comunión, tocaron las misas en latín, las misas de espalda, estar en ayunas para la misa, desmayarme en el colegio porque la misa terminaba a las 11, yo no había comido la noche anterior y tenía nueve años en ayunas. Entonces, cantos en latín, mucho incienso y muy poca participación. Entonces, esto, esta asamblea eclesial fue un sueño de realidad. Asamblea Eclesial. Dos años de camino sinodal.